Porque se viene la Maratón Internacional Mendoza, se va a correr desde el Puente de Cacheuta, concretamente hasta los portones del Parque General San Martín, ¿sí? Se pueden correr 42 kilómetros, un poco menos, pero hoy tenemos que hablar de esta persona que estamos viendo en imágenes, que es Eduardo Mulet. Tiene 28 años de edad, vive en el departamento de Maipú y va a correr junto a Jesús, van a unir sus fuerzas. Jesús Picón es a quien vemos en la silla de ruedas, él padece justamente este tipo de inmovilidad, parálisis en todo su cuerpo, parálisis cerebral, por lo tanto no se puede mover y van a unir sus fuerzas en esta Maratón. 42 kilómetros van a recorrer. ¿Qué está diciendo? Si lo tenemos que graficar. A ver, de acá, por ejemplo, no sé. ¿De acá Chacras y de vuelta? Parque San Martín hasta... ¿cuánto será? Y sí, lo tiene de Cacheuta hasta los portones del parque. Hay que aclarar que es una carrera totalmente solidaria porque Mulet destacó que Jesús vive en un lugar de alta vulnerabilidad y con escasos recursos económicos, por lo que pide a todos los mendocinos colaborar con lo que puedan, ayudar para que se realice un depósito con dinero en efectivo o quizás con materiales. Así ya vamos a compartir los teléfonos al que los mendocinos pueden ayudar. Pero es el segundo año consecutivo que realiza esta Maratón Eduardo en compañía de Jesús y van a estar todos los mendocinos apoyándolos en esta carrera. ¿Hablas con él? Sí, hablamos con él en el Parque General San Martín, en regatas. Esto nos decía respecto a esta gran acción, este gran ejemplo de parte de este corredor. Vamos a recorrer la distancia de 42 kilómetros que larga en Cacheuta y llega al Parque General San Martín. Vamos a cubrir la distancia de una manera típica a lo que lo puede hacer cualquier corredor, que es correrla empujando a una silla de ruedas. Lo meritorio de esto es poder ayudar a Jesús Picón, que es mi compañero de silla, que es la persona que voy a llevar. Jesús es una persona que padece parálisis cerebral, tiene dificultades en su parte motriz y en el habla. Y bueno, lo que buscamos a través de esto es poder recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de Jesús y lo hacemos a través de este desafío, que no es nada sencillo. La silla la adaptamos para que Jesús pueda viajar cómodo. Van a ser casi tres horas y media que va a estar Jesús arriba de la silla, así que buscamos hacer algo boliviano y cómodo. Yo tuve mi época donde participaba y lo hacía, por decirlo de alguna manera, de forma profesional. Pero bueno, de un momento a otro decidí decir por qué no darle la posibilidad a alguien que no lo pueda hacer, que lo pueda hacer. Y sacarlo a Jesús de su casa y meterlo en el medio de la montaña con un montón de gente rodeada y correr la distancia, yo creo que es la única forma que lo pueda hacer. Y bueno, compartirlo con él es algo que es increíble. Esperamos que se sume gente con el tema de colaboraciones, se pueden meter a mi Instagram, a mi Facebook o si no a mi número de teléfono, comunicarse, que ya lo hemos estado repartiendo notas. Y bueno, ahí le podemos decir cómo es la forma en la que pueden colaborar. De todas maneras, agradecer a la familia de Jesús, que en realidad las que corren un maratón día a día son ellos, no yo, son tres horas y media que yo aporto para Jesús, pero el que hace la tarea más difícil es su familia. Bueno, y este es el mensaje, si se puede, Eduardo va a llevar a Jesús en esta silla, va a correr 42 kilómetros y si se puede, es así. Si se puede, si se puede, no hay imposibles.